La edición número 30 de la Maratón de Fútbol Sala culminó este domingo con el conjunto ¿Cómo nos ponemos? como campeón de la misma. El torneo, que comenzó el sábado a las 22 horas, contó este año con la participación de ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro. De esta forma, durante toda la madrugada, se fueron disputando los partidos de la fase de grupos que depararon unas emocionantes semifinales entre los conjuntos del ¿Cómo nos ponemos? Y el Maccabi, por un lado, y el GES por Paraguas y el Manchester City, por otro. Estas semifinales, que tuvieron lugar el domingo por la tarde, congregaron a un buen número de asistentes que pudieron disfrutar de dos competidos partidos. A la finalización de estas semifinales, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gines quiso tener un reconocimiento con Alberto Míguez Crespo, fundador de esta maratón en 1989, y con Matías Payán, concejal de Deportes en aquel tiempo que no pudo asistir a la cita. Este homenaje contó con la presencia del alcalde de Gines, Romualdo Garrido, además del delegado de Deportes, Manuel Camino, y el de Educación, David Hostos. A las 22.45 dio comienzo la gran final entre ¿Cómo nos ponemos? y GES por Paraguas, que culminó con una clara victoria por parte de los primeros. Finalizaba así, un año más, una de las citas deportivas con más tradición en la localidad.